Hoy os voy a invitar a un vietnamita. Vamos a un restaurante vietnamita que está súper rico. Me encanta Vietnam, me encanta la comida asiática y aparte de presentaros la comida que voy a comer quiero explicaros un poco cómo podéis elegir vuestros alimentos cuando vais a un restaurante y también unas razones por las que es fácil para mí, con este viaje, elegir las comidas. Vamos a por ello. Y os cuento un poco lo que voy a elegir. Como hace frío y está lloviendo, he decidido escoger un té de ginger y jasmine que está riquísimo, lo vais a ver. Luego una sopa de glass noodles, que es como una especie de espagueti con un poquito de pollo y para comer he decidido coger un arroz con pollo y con verduras y con leche de coco. Me encanta, es súper genial. Para que veáis lo fácil que es comer bien, sobre todo si vais a restaurantes con opciones veganas. Yo, honestamente, aún no estoy en el proceso. Sigo comiendo carne, aunque lo hago de manera consciente. No abuso. Pero si venís, si vais a un restaurante y estáis viajando fuera, es bueno que consideréis ir a un vietnamita, a un asiático, que tenéis este tipo de opciones. Ya me han servido. Voy a empezar con el té, como veis. Mmmmm. Mmmmm. Let's see. Joder. Vamos a ver. Quema. Pero sabe como los viejos tiempos. Calentito y un toque medio oriental. Ahora, la sopita. Calentito. Para los tiempos, como veis. Mucha verdura, que me encanta, sus trocitos de pollo, proteínas, gemuse, que se dice en alemán. Vamos a saber. Mmmmm. Estos son los fideos que decíamos antes. ¿Lo veis? No sé si lo veis, pero estos son los fideos. Mmmmm. ¿Habéis visto lo fácil, rápido, que podéis comer bien en un restaurante, si es de vacaciones o estéis en vuestra ciudad de origen? Ahora vamos a coger el pollito. Que vale, el pollo está frito, pero bueno, así entra. Entra con un arroz. Mira. Es que me encanta el curry con coco. Vamos a ver. Mmmmm. 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 en creo que 5 o 10 minutos o menos y aquí tienes los básicos tienes tu arroz, bien de carbohidratos, energía para energía, tienes tu carne proteínas, tu ladrillo para los músculos, tienes las verduras mucho color para nutrir tu cuerpo, para nutrir tu mente todo lleva agua para darle energía y mucha más claridad a tu mente que lo necesitas y aquí tenemos el té me voy a grabar, concentramos y aquí estamos espero que hayáis disfrutado de este mini vídeo gracias por acompañarme hasta aquí yo voy a comer esto porque es energía y deciros que podéis cumplir vuestros objetivos como siempre darle like, suscribir nos vemos a la próxima mira, voy a ser vulnerable ahora mismo la verdad voy a contar una verdad más que verdad antes de ir a ese restaurante vietnamita íbamos a ir al restaurante Un Kebab de Lukas Podolski si no sabes quién es era jugador de fútbol de la selección alemana y tiene como una cadena de restaurantes de kebab y digo venga, voy a ir a probarlo a ver si bueno, aparte lo como lo pruebo y no sé lo comparto un poco como sea la experiencia pero honestamente he llegado a la puerta y he visto que me estaban cortando no sé, un poco la carne como un poquito la energía del local y he dicho no no, esto no es lo que toca no es lo que toca nosotros tomamos las decisiones en base a nuestras emociones yo quería comer lo más limpio posible y obviamente compartirlo con vosotros pero ir a un Kebab todos salsos aquí y me han estado dando el algo que me apetecía entonces ser muy consciente de cuando comes que y bueno en vez de dejarte llevar las emociones cerciérate de elegir los alimentos en base al valor que te aporta y a mí por ejemplo esta comida me ha dejado lleno me ha dejado con energía y mira aunque esté lloviendo mira está lloviendo para que veáis lluvia no sé si lo estáis viendo pero aunque esté lloviendo estoy ready para seguir continuando el día y no estoy nada adormecido o sea que eso fam ahora sí que sí os dejo y bueno nos vemos en la próxima chau